Sin duda alguna, los frijoles forman parte de la dieta básica de todos los mexicanos. Caldosos, refritos, vallos, negros, en sopa o como base o acompañamiento de algunos otros platillos. ¿Cuál es su favorito? Compártalo y coméntelo a través de nuestras redes sociales porque hoy vamos a conocer aquí en Somos lo que comemos, más de sus características, la riqueza nutritiva de este alimento y a veces un poquito estigmatizado. Para esto nos acompaña Fernanda Alvarado, maestra de nutrición comunitaria y educadora en diabetes. ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenida en esta mañana. Fernanda, gracias por acompañarnos. En otra ocasión hablamos ya de los superalimentos y recuerdo que los frijoles estaban incluidos dentro de esta lista, así es que vamos a hablar particularmente de este alimento que es rico, barato, fácil de preparar, pero además muy, muy, muy nutritivo. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenas tardes, un gustazo estar otra vez por acá. Y en efecto, Ale, bien lo dices, los frijoles son un superalimento y a mí me da mucha tristeza que seguimos con la idea de que es la carne de los pobres, ¿no? De entrada, además de todas las cualidades que ahorita las vamos a mencionar, está documentado de que comer menos carne roja y sobre todo carne procesada, es decir, todos estos embutidos, puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidad y algunos tipos de cáncer. Esto no quiere decir dejar de comer carne, ¿no? Ese es otro tema. Pero incluir más leguminosas, más proteína de origen vegetal, se relaciona también con una mejor salud en todos los sentidos, ¿no? Y no dejar de mencionar que los frijoles son parte esencial de la milpa, de la famosa dieta de la milpa, ¿no? Y en México dejamos de, o sea, no consumimos la cantidad de frijoles que deberíamos de consumir. Ha caído en los últimos años hasta la mitad, ¿no? De lo que se consumía antes. Según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo, el consumo anual per cápita de frijoles es solamente de 9.9 kilogramos, ¿no? Cuando yo creo que debería de ser mínimo del doble. Ahora, bueno, los frijoles en cuanto a todos los beneficios que tienen esas pequeñas semillitas, bueno, comenzamos diciendo que son un fruto sostenible, ¿no? Los frijoles vienen en unas vainas, porque muchas veces los vemos ahí en el supermercado en bolsas, pero no tenemos idea ni de dónde vienen. Pues vienen en unas vainas así como los chícharos, porque son leguminosas. Y como bien dices, Ale, pueden ser desde una guarnición, que es como generalmente los utilizamos, pero pueden ser hasta un postre. O sea, los frijoles caben en cualquier tiempo de comida, en muchísimas preparaciones, son versátiles, como les digo, son fuente de proteínas, son libres de grasas saturadas, evidentemente de colesterol, por ser un alimento de origen vegetal. Y lo importante es que tienen compuestos bioactivos que nos van a ayudar a que, a disminuir los niveles de colesterol en sangre, eso es importantísimo, todo lo que son dislipidemias. También, bueno, estos compuestos se les ha relacionado con propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y, por tanto, anticancerígenas y antimicrobianas. Entonces, son un estuche de monerías, son aptos para las personas que viven con diabetes, eso es importante mencionar. Y también la otra es que nos brindan saciedad. Los frijoles ayudan ahí a llenar ese huequito que luego nos quedamos cuando comemos y no tenemos llenadera. Bueno, pues los frijoles son una gran opción. Fer, aparte de que son riquísimos, baratos y todo esto que has comentado, también hay que decir que es un alimento que está bien estigmatizado. Por lo que tú quieras, pero uno de estos grandes pensamientos que tenemos a la hora de consumirlos es no porque nos producen muchos gases, lo cual me parece que es cierto porque creo que todos lo hemos experimentado, pero no dejan de ser un gran alimento. Así es, Nery, fíjate que esto de que produzca malestar gastrointestinal se debe a que los frijoles son el alimento, son un alimento prebiótico, es decir, son el alimento de todas nuestras bacterias benéficas que tienen mucha relación con un buen estado de salud. Entonces, alimentan a las bacterias y esto provoca de repente, si no estás acostumbrado al consumo de fibra, pues a que tengas una inflamación, a que te sientas hinchadito, incluso con gases y demás. Pero aquí también tiene mucho que ver la preparación, entonces es importante que los frijoles tengan un previo remojo, lo ideal es que estén entre 8 y 12. ¿Qué pasa? El remojo es el principio de la fermentación, va a empezar a activarse bacterias y enzimas y todo esto va a provocar una mejor digestibilidad, una predigestión. A diferencia de que si tú como tal de la bolsa los echas a la olla, pues no tienes este importante paso para predigerir, para hacer que los frijoles también eliminen ciertas sustancias a las cuales en exceso pueden llegar, incluso afectar la salud. Entonces, remojo, si no tienes tiempo, pues lo ideal, un tip es que sea un remojo en agua caliente, eso va a acelerar también. Utilizar algún fermento tipo el suero de leche, lo que sobra ahí del kefir cuando se separa, pero bueno, si no lo tienes, porque la gente no suele tener kefir en su casa o búlgaros, pues lo pueden hacer con vinagre. La acidez del vinagre va a hacer que el proceso enzimático se active y sea más rápido, pero yo en lo personal recomiendo que sea el remojo de toda la noche. Obviamente, considerando que los frijoles van a crecer, van a doblar su tamaño y entonces, pues luego de repente llegan, se despiertan y ven todo tirado, ¿no? O sea, pongan, consideren un 30% de espacio, agua y muy importante, el agua con la que se remoja se tira. Ustedes tienen que cocer los frijoles con nueva agua, ¿no? Con agua limpia. Oye, Fer, algo que he escuchado también respecto a los frijoles, por lo cual a veces la gente se niega a consumirlos, en algunas dietas que aparecen incluso en aplicaciones en el celular, lo mencionan como una fuente muy importante de carbohidratos y que incluso podría subir tu masa corporal, tu peso, podrías verte con más volumen. Sí, los frijoles son ricos en hidratos de carbono, sí, pero tenemos que quitar ese estigma de que los carbohidratos son malos. Los hidratos de carbono están contenidos en la mayoría de los alimentos, solamente que hay hidratos de carbono contenidos en alimentos saludables, como es el caso de los frijoles, y que no van a impactar directamente tu glucosa en sangre. Es decir, los frijoles tienen tanta fibra que esos hidratos de carbono van a provocar que tu ingesta, tu curva de glucosa sea una curva, no sea un pico, a diferencia que te comas un pastelito donde no tiene fibra, donde tiene mucha azúcar, entonces ahí sí tendrías un pico en tu glucosa, ¿no? Son alimentos distintos, ahora sí como dicen, hasta en los perros hay razas y lo mismo, hidratos de carbono, ¿no? Sí son ricos en hidratos de carbono, pero también, por ejemplo, tiene 20 gramos de hidratos de carbono media taza, ¿no? Que es una porción, y de esos 20 gramos, 8 gramos son de proteína. Entonces, estamos hablando que es un alimento rico en fibra y que, por tanto, bueno, pues no va a tener esa incidencia a la que tanto le tememos a los carbohidratos. Oye, Fer, ahorita hablando de todos los beneficios que tiene esta semilla, ¿cuál nos recomiendas tú consumir? Todos tienen la misma aportación de nutrientes, es decir, los frijolitos negros, los bayos, los güeros, el peruano, y también hay otros que son mexicanos que son los ayocotes. No sé si la gente que nos está viendo en este momento los ubique, porque tampoco es que sean como tan conocidos. Incluso también pensaría en las alubias. Sí, las alubias son, digamos que es otro tipo, pero sí, son finalmente leguminosas. Todas estas, todas las cualidades de las que hablamos se concentran en todo este tipo de semillitas, ¿no? De habas, incluso los garbanzos, la misma soya, chícharo. Todos estos en mayor o menor medida van a tener todos estos componentes de los que hablamos, pero en general, por ejemplo, el sistema mexicano de alimentos equivalentes los clasifica la porción como media taza y que sí, aportan estas mismas, que tienen estas mismas características. Y qué bueno que mencionaste todos esos, porque a veces pensamos en frijoles y pensamos que solamente hay un tipo, y hay muchísimos tipos. Oye, Fer, por último, ¿funcionaría lo mismo? ¿Tienen las mismas aportaciones en nutrientes los frijoles enlatados? Porque es muy fácil decir, ah, voy a comer frijoles, pues me compro una lata de frijoles. O hoy día venden otros en bolsita. En bolsita, o sea, es decir, procesados. Sí, me ganaste justo, quería hacer mención de los frijoles enlatados. Aquí la única cuestión sería el sodio, que muchas veces tienen estos productos que pues lo deben de tener, ¿para qué? Para que tenga una larga vida de anaquel, ¿no? Es por eso que se incluye y también por una cuestión de sabor. No son malos, de hecho, yo le recomiendo a la gente que no tiene el tiempo para ponerse a cocer frijoles, pues mucho mejor que en estas tiendas de conveniencia. Y en lugar de comprar una bolsa de vasito, se compre unos frijoles y unas tostaditas y se haga tostadas de frijol. No son malos, obviamente hay frijoles que sí con chorizo, que sí con no sé qué. Bueno, nos vamos a guiar, ahí ahorita el nuevo etiquetado frontal nos va a ayudar a hacer mejores selecciones sobre cuáles tienen menos sodio o no están, que no tienen grasas saturadas, ¿no? Añadidas y vamos a poder hacer mejores selecciones cuando estemos en el supermercado. Bueno, pues hoy dejamos a remojar los frijoles. Hoy hay que dejarlos. Entonces, ¿tienes búlgaros? Yo no tengo hoy express para ponerlos a cocer, creo que es mucho más rápido, pero eso sí, Fer, mis búlgaros todas las mañanas. Así tiene que ser. Muchísimas gracias, Fernanda Alvarado, maestra en Nutrición Comunitaria y Educadora en Diabetes, por acompañarnos esta mañana en Somos lo que comemos para hablar de los importantes aportes y nutrientes que dan a nuestra salud los frijoles. Gracias, Fer, que tengas un buen día. Gracias, Fer, bonito día. Sí.